Este es el último vídeo de la semana terrorífica de WeThink y hoy, en Halloween, os presento una sentencia tremenda, terrorífica, os va a encantar. Camino a juzgado, aunque no aparezca. Halloween. Como os decía, hay una sentencia terrorífica, muy buena. A WeThink, os lo he contado muchas veces, cuando presentamos la demanda judicial, la mayor parte de las veces se allana. Es decir, nos da la razón, no quiere pleitear, no quiere seguir pleiteando y reconoce que es nula. Y el juez, pues bueno, obviamente nos da la sentencia favorable. En algunas pocas ocasiones, no se allana y pelea en el juzgado y tenemos que celebrar una audiencia previa que vamos los abogados con el juez. Y ahí termina el asunto. Igualmente, el juez nos da la razón y nos da una sentencia favorable en la que ganamos las costas. Pues bien, en muy pocas ocasiones, WeThink lleva y recurre a la audiencia provincial. Es decir, siempre que vamos las demandas, van a primera instancia. Y como os digo, se ganan prácticamente todas. Y en muy pocas, WeThink recurre y lo lleva a la audiencia. Hoy os traigo precisamente una sentencia de la audiencia, para que veáis que las audiencias provinciales, no solo los juzgados de primera instancia y el Supremo, además las audiencias provinciales, nos están dando la razón. Y están diciendo que la tarjeta de WeThink es usura. Lo ha dicho el Supremo. Lo dicen los juzgados de primera instancia. Y además ahora, si WeThink saca la cabeza e intenta recurrir, le zumbamos. ¿Por qué? Porque ganamos la sentencia de la audiencia provincial. La sentencia que os traigo, la dejaré abajo, es la sentencia de la audiencia provincial de Madrid, en la sección 28, la de lo mercantil. Es una sentencia muy importante. ¿Por qué? Porque WeThink ha tratado de rebelarse y seguir pleiteando. ¿Y qué hace la audiencia? Catapón. En primera instancia nos da la razón. WeThink recurre y la audiencia placa, placa. Nos vuelve a dar la razón y con costas. Es decir, el cliente no nos tendrá que pagar absolutamente nada. Será WeThink el que tenga que pagar nuestras costas y las del procurador. Y el dinero que tenga que recuperar el cliente es íntegro para el cliente con nosotros. ¿Vale? Nosotros no le cobraremos nada. Noves, abogados, cero euros para el cliente. El cliente cobra toda la cantidad íntegra, nosotros cobramos de WeThink y el cliente no nos paga nada. Cero euros. ¿Ok? Ni a nosotros ni al procurador. Lo más importante, lo que os decía, la audiencia provincial nos está dando también la razón. Así que, ya sabéis, si WeThink os llama diciendo oye, que es que no se sabe qué ha pasado en el juzgado, oye que... No solo le podéis enseñar las sentencias de primera instancia, le podéis enseñar... Y las sentencias del Supremo. También lo que está diciendo la audiencia provincial cuando WeThink recurre. Cuando ganamos en primera instancia y recurrimos, y recurre WeThink, también le zumba. ¿Vale? Quedaros con esta sentencia que es muy interesante. En primera instancia, básicamente, voy a entrar un poco en el intríngulis de lo que es la cosa jurídica. En primera instancia, el juez nos dio la razón, dijo que el interés era abusivo, recurre WeThink, diciendo que no es abusivo, nosotros nos impugnamos ese recurso, diciendo que es abusivo y usurario, y efectivamente, la agencia provincial dice que efectivamente es usura. Aparte de la abusividad, es usura. ¿Vale? Estas son palabras más técnicas. Hicimos ya un vídeo de haciendo la diferencia entre usura y abusividad. Os lo dejaré también colgado para poder echar un vistazo. Son dos acciones judiciales distintas, aunque básicamente va lo mismo, a que es nula la tarjeta, pero hay alguna diferencia. Pero al final, la audiencia pone las cosas en su sitio y sigue siendo usura, como es siempre. ¿Vale? Así que si tienes una tarjeta WeThink, no lo dudes, llámanos, te lo llevaremos por cero euros, ganaremos tu caso, todo el dinero que tenga que devolverte WeThink será para ti, porque aquí en Nueves Abogados no te cobraremos ni un duro. Estamos para ayudarte, estamos para pelear contra WeThink. Maravillosa sentencia. ¡Me ha encantado! Echale un vistazo, que es interesante. Aquí, en la noche de Halloween, dándole caña a WeThink. Camina juzgado. ¡Gracias!